El Club Pluming dio a conocer el monto del avalúo de la hectárea y media puestas a la venta dentro de la sede social del club. El terreno que Pluming ha puesto a la venta es 1.5 hectáreas, o sea 15.000 metros cuadrados. Y el avalúo ha arrojado un valor de 180 dólares por metro cuadrado en condiciones urbanas. La 1.5 hectárea está en condiciones rústicas. Por lo tanto, va a sufrir una afectación en algún momento por parte de la alcaldía de un 40% que va a ser destinado para lo que es calles, avenidas y áreas verdes. Entonces, el área útil que se está vendiendo son 9.000 metros cuadrados. De ahí es que si ustedes multiplican 9.000 por 180, da el valor referencial de 1.62 millones de dólares. Un monto total de la venta de 1.62 millones de dólares, donde la comisión aseguró que el dinero tiene un solo destino acordado por la Asamblea de Socios. En el caso de TAS, en el caso de FIFA, incluyendo lo que se quiere levantar, que es el gravamen que tiene impuestos internos y una deuda con la cooperativa, debe estar alrededor de los 800.000 dólares. No se va a pagar deudas todavía a personas particulares, a acreedores. Este martes 11 de enero termina el plazo para la licitación. Que puedan hacer sus ofertas hasta el próximo día 11 de enero.